Hola tropa, buenos días, tardes, noches, lo que sea, a la hora que estés viendo este video. Dices que lo estás viendo, bueno, obviamente entraste y lo estás viendo, pero tú me entiendes. Hay que seguir con la historia. Nowadays, they're mostly pushing people about. The diesel running in their tubing makes them less vulnerable to the water shortage. This makes them strong and lets them behave in pretty much whatever way they like. They waste their power and resources on gathering old junk and artifacts from the past, storing it all in giant warehouses. Is there some grand nefarious plan to this madness? bueno ya nos dijeron que los lealistas son unos tiranos ya les había hecho ese spoiler pero también era bastante intuitivo vamos a iniciar con el primer combate con estos robots yo creo que sí me voy a llevar estos dos ya que empieza a subir un poquito más la dificultad aunque también pues tenemos mejores recompensas tanto como botín como lo que nos ofrecen en los bares en las tiendas mejores armas mejor equipo entonces puede podemos pasarla bastante bien punto es en las primeras misiones tenemos todavía armas bastante chafas pero ni modo hay que intentarlo esta facción realmente es muy molesta creo que de las tres facciones que hay es la que más me la que más se me dificulte ahora verán por qué creo que no vamos a comer daño esta ronda eso es bueno hay bastantes enemigos y eso es malo a ver yo creo que tengo la capacidad y tengo la capacidad de matar a ese güey también tengo la capacidad de no sé aquí si dudo un poquito de mis capacidades pero vamos a ver si puedo 7 tiene que salir crítico por qué será el crítico voy a comer daño aquí vaya uno este también falla y este falla este ya no falla pero no dispara así que está bien lo bueno es que en este primer nivel podemos podemos hacerlo tranquilo porque no no hay cuenta atrás no hay torretas no hay torretas pero hay bastantes enemigos miren lo que les menciono porque es molesto es este soldado que está acá que tiene esta arma con este accesorio bloquea disparos desde arriba o sea casi casi me obliga a flanquear los o matarlos con explosivos pero por eso me molesta y aquí fen va a comer bastante daño le quitaron la cobertura aquí aquí billy saca otra kill no en serio no qué mal estoy jugando este nivel pero estoy teniendo cerdo porque ellos también están fallando todo así que era vamos a usar esta habilidad y despachar a todos porque debió apuntar más a los pies él no murió bloqueó su escudo bloqueó bloqueó mi rayo láser ni modo pero igual te mueres para acá arriba y ya no hay enemigos y este nivel creo que lo vamos a pasar a la primera si i que ir agarrando-to el botín que podamos bueno probablemente es necesario que pases para si para sacar las tres estrellas en los niveles y pues puede tocarnos un arma que va a mejorar bastante las cosas mira cuando tengamos mejor nivel y mejores armas vamos a regresar a las afueras y vamos a completar las misiones para que tengamos las tres estrellas el lugarteniente jason ha con tingles might bueno él es el jefe de estos de estos soldados y obviamente hay que matarlo así que mucho texto básicamente el que vendría a representar el papel de hitler bueno pues si no el líder de los lealistas es la reina es una enemiga que bueno la reina la reina ya qué bueno que reboto porque hubiera fallado ese pero bastante mira que ya se puso a cubierto no hay manera de derrotarlo bueno como no lo voy a matar con un cuerpo a cuerpo y a ti granada y pues ya podemos considerar este nivel un éxito mira para ser el primer nivel de los lealistas nos fue bien que llevarnos el botín y vámonos 100% espero me toque un arma buena puño a ver este va a ser para billy agua agua este es bueno cuatro de daño ya tenemos uno similar que hace tres de daño que se agradece es más vamos a vender este estrellas y suben de nivel ambos velocidad de movimiento en uno bueno la velocidad de movimiento básicamente son las casillas que puedes ir recorriendo y lo mismo bueno se agradece que es una victoria una pedida a un salvar es el vir factory el espacio vamos a ver qué hay aquí a este personaje me encanta también es como de escaramuzador pero tiene mucha movilidad yo creo que a él pero lo vamos a subir de nivel cuando lo podemos desbloquear bueno si es que logramos juntar el agua por qué puedes perder en esta dificultad es bastante común recuperar tres puntos de salud a ver yo creo que por ahora el 700 nos quedamos con muy poquito a ver qué hago no lo puedo comprar grifo que estás haciendo aquí bueno para quien no recuerda grifo grifo estaba en el bar anterior entonces pues ya se cambió el nombre se mudó y viva la reina bueno obviamente los steam bots están están ocultando de la reina de los lealistas porque pues deben impuestos típico en latinoamérica necesitamos siete estrellas para pasar por acá arriba entonces mínimo otras dos misiones vamos a ver qué tal nos va en esta vamos a equiparnos esto y para ti va a ser este y el puño donde está el puñito aquí está para que sus ataques al cuerpo a cuerpo duelan bastante a ver creo que el máximo de daño que puede hacer ahora es como 8 de un ataque cuerpo a cuerpo y con la habilidad 8 y 8 16 está bien bueno creo vamos a ver qué tal no dice pero aquí hay alarmas bueno alarmas de sólo torretas espero a ver cómo voy a hacer esto yo creo que podemos aquí aplicar un buen rebote y otro buen rebote bien a ver de repente tengo mis momentos con los rebotes así que ya tan rápido se va activa la alarma aquí hay tres enemigos mira vamos a ver cuánto de daño le hago a este cuerpo a cuerpo cuánta vida tiene 9 y yo pego 8 necesitaría vamos a ver a ver ven yo creo que va a ser para acá arriba tú pues doble ataque doy de otro y a dónde te muevo yo creo que yo creo que aquí puedo hacer algún rebote sí que puedo eh le di en la cabeza a ver tú fallas y tú no fallas ok vamos cargando la bobina para curarnos la vida tienes tú 8 no no le voy a dar por recupero botín vamos a ver si con peeper puede destruir esa torreta ok vamos a repararnos un poquito y no todo bien estuve con él me gustaría acercarme para para dar cuerpo a cuerpo a ver yo creo que me voy a poner aquí a ver si de pura mamada le doy de acá arriba no ni cerca no me da tú tampoco y tú menos a ver yo creo que va a ser con esta arma nada mal vámonos para atrás para que para que peeper faraday pueda reposicionarse aquí no no puedo hacer nada tú no me vas a dar lo dejo sin cobertura lo dejo sin cobertura hay que destruir la torreta y a billy que se acerque bastante para que pueda pegar cuerpo a cuerpo y tú no me tendrías que dar muy bien fallaste vamos a subir a fen con billy tendría que poder eliminarlo cogemos botín y avanzamos vamos bien vamos bien a ver cuál es el objetivo box a los refuerzos de 6 a 10 hay demasiados enemigos aquí demasiados bueno yo creo que la manera va a ser limpiar a este se cura lo reposicionamos a fen no sé qué hacer con fen no sé qué hacer con fen es que hay demasiados enemigos aquí es que hay demasiados enemigos aquí qué qué ¡Pieper Faraday! Aquí Paralel Y Un poco Temo por su vida No les voy a mentir, temo por la vida del Billy Así que Vamos a bajarlo Que tanqueen un poquito ellos Tú O es aquí Carajo Esto se empieza a complicar Bastante No No hay manera Mira, vamos a reiniciar esta misión Perdemos bastante agua Perdimos Demasiada agua A ver A ver ¿Cómo lo hacemos? Parece que este nivel no va a cambiar Bueno, más que la distribución de los enemigos Creo que sí que cambia Lo No hay Ni No hay No hay No hay No hay No hay Aquí. Ok. Mira, yo creo que lo más inteligente va a ser poner a Piper Faraday de este lado Creo que va a tener mucho mejor ángulo atacando desde esta puerta Y tú te vas a quedar aquí Vamos a ver qué hay aquí Ok Vamos a uno Fallas y fallas No, lo hice de rebote Fallo Pero ahorita nos curamos Uno Dos Regresa Piper ¿Puedo hacer algún rebote? Sí, creo que sí Sí, sí, pero Pero Mueve demasiado Ahí está Ahí está Coger botín Porque pues Es la misión Voy a lanzar una granada Ok, si le di a alguien ¿Con Peeper tengo ángulo para pegarle a alguien? Creo que no Creo que no, no tengo ángulo O tal vez Cerca, pero no Tú tampoco tienes ángulo, ¿verdad? Por equivocación A ver, esa torreta podemos ignorarla un poquito Y aquí ya se regalaron los dos ¿O no? La he cagado macizo Macizo No sé si A ver, no tengo ningún ángulo para Casi era un buen tiro A ver, Peeper Limpia Ven Y Billy Yo creo que me voy a curar Ok Falta toda esta zona Aquí va a haber un chingo de enemigos Estoy seguro Mira, ya vino alguien Lo bueno es que vino sin intenciones de disparar Así que Estás muerto Demasiado Es que de verdad Son demasiados Son demasiados ¿Cuántos son? Uno, dos, tres Cuatro, cinco Cinco Me hice daño Creo que va a morir Billy Murió Billy A ver, ok Vamos a repetir una vez más Sinceramente hoy no tengo muchas ganas de repetir misiones Así que si no funciona aquí Lo intentaremos a la próxima Nadie tiene sombrerito Debe ponerle sombrerito Vamos a abrir puertas Y... Ok Primero Peeper Muerto Ahora Fenn Casi me doy yo mismo Tú pues Limpiarlo A ver Me conviene dejarlo aquí nada más Y creo que vas a fallar Sí Clicar Bueno Si puedo derrotarlo Con alguno de estos dos Para que Mira, me gustaría matarlo con Para que cargue un poco su bobina Y buscar la manera De que Su habilidad La del rayo láser Porque Como arriba son muchos Buscar el punto en el que En el que se pongan en fila Y pueda pues Pues hacer mucho daño O matarlos Ok Creo que este lo podemos limpiar Fácil A ver, a ver Yo creo que vamos a avanzar por este lado Y van a empezar a salir las torretas Bueno, esa la vamos a ignorar Por completo Ok A Peeper Necesitamos encontrarle un lugar elevado Acá que hay un botín Lo dejé Pesimo tiro Pero, a ver, lo malo de aquí es que no tengo a dónde moverme. A ver, por ahora vamos a... Vamos a ver qué hace el enemigo. Lo bueno es que estas cosas aguantan demasiado. Ve, 26. Estas coberturas. Mira aquí un rayo de fe. Estaría exquisito. Yo creo que lo voy a hacer, eh. No tengo muchas cargas. No sé qué hacer. A ver. ¿Cuánto hace mi rayo láser? 5. Ojo, es que hacerle 5 de daño a todos. Me parece mi mejor opción por ahora. Esperamos y regresamos. Ok, nos quedamos sin cobertura. Eso no tiene nada de bueno. Ok, matamos a este. Pon, Billy. También tiene 7. Sí. Ok. Y... A ver si atrae el foco de alguien. Es el lugar. Y Fenn. 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 ¿Qué vas a hacer tú? Eso es demasiado de daño. Qué bueno que falló este. Torreta. A ver, me tengo que mover de aquí. Tengo que mover al Billy de ese lugar. ¡Uh! ¡Ah! ¡Ah! Pili, ¿qué voy a hacer contigo? No te quiero perder No te quiero perder Tal vez por esto muera Piper Me va a salir igual Sí, va a morir Piper No puedo creer como fallece la tarjeta Pero Te lo voy a negar Se agradece Pero bastante A ver Vamos a curarnos Mueve de daño No, a este no lo voy a matar Por nada del mundo Poco, poco Estoy muy tenso Estoy muy tenso Suelta a recoger este botín Que hay demasiados enemigos Vamos a limpiar a este Y reposicionamos Piper va a ir aquí Y Fenn Fenn hay que ponerlo Vamos a curarlo Notas Tú 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 sí das Poco Ya me ha hecho un buen de daño Como no? Es que no quiero hacerle daño Es que no quiero hacerle daño al Billy Es que no quiero hacerle daño al Billy Creo que estoy al rango Creo que estoy al rango de la torreta Ah, pero sí Me puedo mover Me puedo mover Vamos para acá Ok Ok Piper Faraday Tienes buen ángulo Tienes buen ángulo Ok, buen daño Me corre botín ¿Cómo pudo olvidar a este? Bueno, no lo vi No es que se me haya olvidado No lo vi ¿Va a hacer daño? Si que pueda Si que pueda Tu ve a probotín No, no, no Me encuentro en una situación bastante crítica fuck 5 enemigos no me jodas me faltan todavía 4 botines 1 creo que no lo voy a conseguir 3 botines mira con que salga 1 no 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 mira si le dan si le dan perdemos si fallan si fallan ganamos mira es que lo que me interesa es pasar la misión para conseguir mejor equipamiento y volver después pero si mames ok vamonos 1 de vida 1 de vida pero todo el botín sude sude gota gorda mira esta escopeta ya se ve mejor ya tenemos unos de estos que ya tiene a ver esta revolver es bastante mejor que la que que la que tiene el billy ahorita es eso osea a mi me interesaba más que nada más que nada este el botín ya despues regresamos solo una sobreviviente ok ok aquí hay armas aquí hay armas tenemos 3000 de agua el el payroll nos pide 3500 7 8 que es escopeta y la pistola que ya conseguimos que arma que es corto alcance de ráfagas y dos ataques pero es buena es buena esta es el ráfaga esta también es buena esta armadura es buena esta cosa que es granada de aceite que cosas buenas bueno bueno ni modo pero una información y evacua este es de cuatro de cuatro personajes bueno este vídeo lo voy a dejar por aquí ahora sinceramente pues no se no se no no quiero jugar mucho hoy así que lo voy a dejar aquí gracias por ver pues a ver si para los próximos vídeos ya no tenemos que repetir tantas misiones es el equipamiento necesitamos mejorarlo bien adiós